¿Sabías que los leones y los tigres no son felinos? Pese a que en muchos documentales los mencionan como los grandes felinos, realmente es esto una manera coloquial de llamarlos porque en estricto rigor, la traducción taxonómica, o sea el nombre científico que tiene este grupo, al español es félidos, con la letra D. Pero Wikiseba, eso es un simple detalle entre una D y una N. Pero pues el grupo felino sí existe como tal y no incluye tigres ni leones. El grupo de los félidos se divide en otros dos grupos. Por un lado tenemos los felinos, que incluye los gatos, los lince, los guepardos y los pumas. Y por otro lado tenemos el grupo de los panterinos, que incluye leones, tigres, jaguares, leopardos, leopardos de las nieves, etc. Por ende, los tigres y leones son del grupo panterino y no del grupo felino. Ambos grupos son félidos. Coloquialmente, en algún momento la palabra felino se empezó a usar casi como sinónimo de félido y de ahí viene la confusión. Si te gustó el video, no olvides dar pulgar arriba y por supuesto darle a suscribir y a la campanita para que no te pierdas ninguno de mis videos. Estoy subiendo más de tres videos diarios. No olvides también que me puedes apoyar dando clic al botón unirse que está al lado del botón suscribir. Gracias a que te unas aquí a la comunidad de YouTube, yo puedo seguir con este contenido de ciencia que es completamente gratis. Y por supuesto no te olvides seguirme en mis canales secundarios, Wikiseba Short y Wikiseba Gamer. Sin más que agregar, soy Wikiseba y este es el lugar donde el conocimiento rompe la realidad. Adiós Wikisapiens.